Cuenta conmigo Venezuela Contigo voy por todas partes Venezuela Con mi bandera voy llevando tu bella amistad Cuenta conmigo en las malas y en la buena Soy un suriano que te quiera hasta la eternidad Contigo voy por todas partes Venezuela Con mi bandera voy llevando mi bella amistad Cuenta conmigo en las malas y en las buenas Soy un suriano que te quiera hasta la eternidad Somos venezolanos, vivamos como hermanos Eres luz, nueva esperanza, eres futuro y libertad Somos venezolanos, vivamos como hermanos Hoy más que nunca Venezuela, te queremos más y más Somos venezolanos, vivamos como hermanos Pero que vengan ya, que vengan ya A celebrar, a celebrar Pero que vengan los amigos que estarán siempre contigo Compartiendo noche buena, año nuevo y navidad Dígalo Chavín Contigo voy siempre cantando hermosa tierra Llevo en mi sangre la autenticidad Cuenta conmigo hasta que no tengas fuerzas Estoy seguro que mi alma te acompañará Contigo voy siempre cantando hermosa tierra Llevo en mi sangre nuestra raza la autenticidad Cuenta conmigo hasta que no tengas fuerzas Estoy seguro que mi alma te acompañará Somos venezolanos, vivamos como hermanos Eres camino, eres bonanza, país de infinito a paz Somos venezolanos, vivamos como hermanos Te doy mi amor en cada brazo lleno de felicidad Somos venezolanos, vivamos como hermanos Pero que vengan los amigos que estarán siempre contigo Compartiendo noche buena, año nuevo y navidad Compartiendo noche buena, año nuevo y navidad Pero que vengan los amigos que estarán siempre contigo Compartiendo noche buena, año nuevo y navidad Venezuela cada día te quiero más y más